La Fiscalía General del Estado, a través de elementos pertenecientes al grupo de homicidios de la Policía Investigadora de Delitos, mediante una orden de aprehensión realizaron la detención de José Luis de 32 años, con domicilio en la ciudad de Durango vinculado por el delito de feminicidio en agravio de Margarita Morales Morales, de 60 años de edad. Los hechos ocurrieron en la noche del pasado 16 de junio del año en curso, cuando Margarita se encontraba al interior de su domicilio en la localidad El Nayar, y al tener la puerta abierta, su vecino José Luis logró introducirse al lugar para agredirla a golpes hasta dejarla sin vida, mencionar que como causa de muerte presentó asfixia por estrangulamiento, así como evidencias de abuso sexual, por lo que elementos operativos lograron la captura de lo inculpado en una de las calles del poblado antes mencionado, para ser puesto a disposición de la autoridad correspondiente por la responsabilidad que le resulte. ¡Suscríbete al canal!